En días pasados, el dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, aseguró que su empresa, la cual es propietaria de los equipos Pachuca y León, ha presentado una propuesta para la reducción del número de extranjeros y naturalizados en el fútbol mexicano, toda vez que ello limita el desarrollo de los jóvenes en el balompié local. Aunado a ello, Jesús Martínez también señaló que a pesar de que Pachuca y León tienen bastantes extranjeros y naturalizados, lo más importante es que han pugnado por un desarrollo de la cantera en ambos conjuntos, además de decir que habría que valorar cuántos de los foráneos juegan realmente y cuántos jóvenes lo hacen en sus equipos. Desde que Grupo Pachuca compró a León en noviembre de 2010, han debutado un total de 16 jugadores en la Liga MX, de los cuales han destacado principalmente José Juan Gallo Vázquez y William Yarbrough. El caso de José Juan Gallo Vázquez ha sido sumamente destacado, pues si bien es cierto que no fue desarrollado del todo en el seno Esmeralda, sí fue el equipo que lo debutó en primera división en el torneo Apertura 2012, lo cual ha hecho que se desarrolle en grande en su carrera futbolística y que al parecer promete cada día más. El otro elemento que ha tenido un cierto desarrollo significativo es William Yarbrough. El arquero debutó en un encuentro contra el Monterrey en el clausura 2013 y desde entonces su carrera ha ido creciendo a tal punto de que ha llegado a ser llamado por Jürgen Klinsmann para ser parte de la selección de los Estados Unidos. El resto de los elementos que fueron debutados en esa época fueron Aldo Rocha, Cristian Torres, Leonel López, José Yair Ruiz, Luis Antonio Delgado, Juan Carlos Iván Pineda, Arturo Ortiz, Luis Miguel Franco, Denise Flores, Oscar Suárez, Jorge Calderón, Juan Carlos Rojas, Juan José Calderón y Alan Puga. Sin embargo, durante la era del técnico Juan Antonio Pizzi solamente ha debutado Alan Puga, quien lo hizo en el torneo clausura 2015 en un encuentro contra Puebla. De ahí el entrenador argentino no ha vuelto a debutar a ningún otro canterano, además de que los jóvenes no han encontrado espacios suficientes para desarrollarse con él. Se puede decir que el único elemento que ha sido constante en el esquema de Juan Antonio Pizzi es Aldo Rocha, frenando de esta manera el desarrollo de los demás elementos jóvenes quienes han visto poca acción durante el mandato del argentino. Por tanto, en los últimos dos torneos se puede decir que en el León han habido muchos foráneos y poco desarrollo de los canteranos. Luis Miguel Fernández, Zona Franca.